¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del Rolls Royce psicodélico que perteneció al famoso cantante, solista y ex miembro de los Beatles, John Lennon, porque está de cumpleaños este día y bueno, como sabemos, este coche modelo Phantom 5 era propiedad del mimísimo John Lennon y su llamativa decoración, toda una declaración de intenciones cumplió ya 55 años de existencia y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos, músicos y automóviles siempre fueron dos mundos que encajaron a la perfección, la historia ha dado coches que se transformaron en verdaderas estrellas al igual que sus insignes propietarios y bueno, la personalización de aquellos vehículos dio lugar a automóviles que ya son verdaderas joyas como el caso del Porsche 356 de Janis Joplin, el Mini de George Harrison y más reciente el Audi R8 Leopardo del cantante Justin Bieber y bueno, ahora las estrellas de la música pueden permitirse verdaderas colecciones de coches o encargar vehículos únicos realizados a medida para los mismos, pero lo cierto es que ninguno de ellos llega a resultar bastante emblemático como los utilizados por las estrellas de rock de los años 1960 y 1970 del siglo anterior bueno, la historia del Rolls Royce de John Lennon es realmente curiosa y aparte de eso, su llamativa decoración cumple ya 55 años de existencia y bueno, John Lennon adquirió este coche el Rolls Royce modelo Phantom 5 Maliner Pacwar año 1964 cuando aún ni siquiera poseía licencia de conducir y bueno este vehículo era completamente color negro al igual que lo que utilizaba la reina Isabel II y la reina madre toda una declaración de intención por parte del ex miembro de los Beatles y bueno, pero parece que se cansó pronto de la sobria apariencia de este inmenso coche y en 1967 la artista y diseñadora de Países Bajos, o sea Holanda Mariske Koger, que también formaba parte de un grupo musical llamado The Fool parece que es la que dio a Lennon la idea de una decoración especial bueno, en mayo del año 1967 el impoluto Phantom entra en los talleres del carrocero JP Fallon Limitada para ser redecorado siguiendo un diseño de un artista llamado Steve Weaver y bueno, los colores y motivos florales empleados son lo mismo que utilizaban los romanis en carromatos toda una manera de protesta al ser aplicado sobre un lujoso coche Rolls Royce y bueno, solo los elementos cromados se liberaron de recibir una nueva decoración en la sección interior se añadieron un potente sistema de sonido interior exterior personalizado así como un televisor, un teléfono en frigorífico el llamativo nuevo automóvil de John Lennon salía de los talleres del carrocero el día 26 de mayo del año 1967 y en medio de una gran expectación tanto del público como de la prensa bueno, mientras que este Rolls Royce se decoraba en las instalaciones de JP Fallon Limitada los Beatles estaban en plena grabación del álbum Serge, Pepper, Lonnie, Heart Club Band y este automóvil sirvió como el perfecto acompañante para la promoción del nuevo disco bueno, Lennon utilizó habitualmente este vehículo hasta el año 1969 pero también cabe mencionar que poco después de estrenar la nueva imagen del primer coche Rolls Royce compró otro idéntico de color blanco pero mucho menos llamativo en 1969 este automóvil Rolls Royce amarillo viaja a Estados Unidos y es prestado a otras estrellas musicales como los Rolling Stones así como también al cantante solista Bob Dylan o la banda de Moody Blues para algunos de sus desplazamientos y bueno en 1977 John Lennon donó este coche Rolls Royce al Museo Cooper Hewitt del Instituto Smithsonian el único museo de Estados Unidos dedicado exclusivamente al diseño histórico contemporáneo y bueno, años más tarde en el año 1987 el museo vendió este coche a un millonario canadiense llamado Jim Pattinson por nada menos que 2,3 millones de dólares en 1993 Pattinson donó este modelo al Royal British Columbia Museum de la ciudad canadiense Victoria donde se encuentra hoy en día y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Suscríbete al canal!